Y mira, hablando de esto, les cuento de esta imagen de Gabriel Soto y Cecilia Galeano. Se publicó hace dos meses, incluso nosotros, Sale el Sol entrevistó a Cecilia sobre estas imágenes que estaban muy cercanos, muy apapachados. Ahí nos enteramos que Cecilia le dice, Gaby, a Gabriel. ¿Por qué, Ana, no? Yo con Gaby me llevo muy bien. ¿Qué, Gaby? Así le dice a Gabriel porque son muy amigos. Pero ahora, Kadri Paparazzi captó a Gabriel en casa de Cecilia. ¿Pero y qué? ¿Eres compañero de trabajo? O sea, imagínate que ustedes se van a comer porque están de primera mano o nosotros porque estamos aquí en Sale el Sol y entonces ya andan. ¿Existen las amistades, hombre y mujer? Algunos lo dudan. Con un mujerón como Cecilia, pues está complicado. Y es que también recordemos que hay rumores que dicen que Irina ya no vive con Gabriel. Hay rumores, pero mientras ellos no lo confirmen, pues todo es rumor. Oiga, pero ustedes saben la que se armó precisamente en el teatro donde se presenta en el centenario Coyoacán el pasado lunes con Eduardo Yáñez. Erika Buenfil, que es muy amiga de Lalo, pues reacciona ante las críticas que ha recibido por el altercado con la reportera de la Alfombra Roja. Veamos. Tras el escándalo que provocó Eduardo Yáñez al arrebatar el celular de una reportera, Erika Buenfil, fue cuestionada al respecto y hasta comentó. No puedo opinar nada de eso. Lo vi muy rápido. No, no puedo opinar nada. Pero pues los quiero mucho, yo los respeto mucho, yo los adoro, yo trato siempre, si nos acomodamos, adelante. Yo respeto todas las preguntas que nos hagan, en mí estar si yo las quiero contestar, pero luego también se avalancha la cosa y como que si quieres huir se pone peor. Entonces mejor pararte en un lugar y atenderlos a todos. Prefiere llevar una buena relación con los medios de comunicación, a pesar de que muchas veces ha tenido que enfrentar preguntas complicadas. Sí, muchas. A veces sí. Pobre mi hijo, apenas está aprendiendo, ya sáquenlo de ahí. Este, yo creo que con una sonrisa y de ser humano a ser humano, realmente. O sea, no, ustedes no son unas malas personas, ustedes están haciendo su trabajo y entiendo que de pronto hay una orden de parte de sus jefes o de ustedes mismos de decir, bueno, vamos a preguntar a ver hasta dónde llegamos. Ahora se concentra en el próximo estreno de la novela Fugitivas, donde en ella recae el mayor peso, ya que las protagonistas son jóvenes que se abren paso como estelares. Sí, como superiora me dan el peso. He tenido escenas en las que necesitaban que estuviera yo de alguna manera para poner orden. Y poco a poco me fueron las chicas queriendo y creo que hemos hecho una buena empatía y una buena mancuerna. Soy Fueyo Machuca y seguimos en Sale el Sol.